La clase de hoy es por demás importante para todos nosotros, porque la mayoría respondemos a una tradición judeocristiana, ¿no es cierto? Entonces vamos a estudiar en la clase de hoy nuestras raíces culturales, religiosas, para poder entender también las imágenes que forman parte de esa tradición judeocristiana, porque muchos de nosotros vamos a un templo, a una iglesia, vemos imágenes y no sabemos bien de qué se trata, ¿no? En las últimas décadas se ha perdido esa formación religiosa que en otras épocas se tenía, y entonces es más difícil dar historia del arte. Lo que les quiero decir, que aquellos que tengan alguna formación religiosa van a entender mejor la historia del arte, ¿por qué? Porque ustedes recordarán que gran parte de la historia del arte corresponde a la edad llamada del ídolo, donde lo religioso forma parte del fundamento del arte. Es más, en otras épocas no se hablaba de arte, se hablaba de liturgia. Entonces las imágenes no cumplían una función estética, sino litúrgica o simbólica. ¿Está claro? Recuerdan, ¿verdad? Entonces por eso, en esta época que hay una especie de nueva ignorancia, nos cuesta mucho entender los símbolos porque no sabemos la tradición religiosa. Entonces yo comparamos el David de Miguel Ángel con el David de Bernini, no podemos entender la contradicción que hay en el David de Miguel Ángel porque no conocemos al personaje bíblico, ¿no es cierto? Bueno, y así pasa con un montón de otras cuestiones que es una falencia de nuestra época. Nadie está diciendo que ustedes tengan que seguir tal o cual religión. Simplemente lo que digo, que el conocimiento de nuestras tradiciones nos permite seguir mejor la asignatura. Y como ese conocimiento de tradiciones cada vez lo tenemos menos, vamos a tratar de nosotros solventar esa deuda, no ese problema que tenemos. Entonces vamos a tratar de ver la clase de hoy para comprender y entender los símbolos de nuestras tradiciones religiosas. Con respecto a la diversidad religiosa que hay en nuestro país, hay muchos alumnos que han hecho trabajos prácticos, analizando las iglesias, analizando los templos, es decir, los trabajos prácticos los han vinculado a lo religioso y han empezado a entender incluso lo que significa el patrimonio religioso en la Argentina y en Buenos Aires y lo que puede significar para el desarrollo turístico, ¿no? Nosotros en Argentina, en Buenos Aires, ¿saben cuántas catedrales hay? ¿Cuántas catedrales hay en Buenos Aires? ¿No? Uno conoce una, la catedral católica. Hay gente que ni la catedral católica conoce. Por eso estamos nosotros para darla a conocer. Conocen la catedral católica en la Plaza de Mayo, pero hay otras cinco, ¿no? Por lo menos. Catedral de los, por ejemplo, de los armenios, la catedral de los anglicanos, ¿no? La catedral de los ortodoxos de tal o cual rama, por ejemplo, de Antioquía, que está en la avenida Escalabrín y Ortiz, ¿no? Que es la que estuve mostrando imágenes. Es decir, tenemos un patrimonio muy importante, no solo cristiano, también del judaísmo, del islam. Por ejemplo, los miércoles hay visitas guiadas al Centro Cultural Reifad, que está ahí en Palermo. Tenemos una multitud también de lugares de reunión, porque hay religiones que no le dicen templo al lugar donde se reúnen, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay gente que considera que el templo es una cuestión idolátrica, una cuestión de idolatría. Entonces dice, el lugar de reunión, por ejemplo, la mezquita, la sinagoga, un lugar de reunión, no para rezar. Tenemos sinagogas, tenemos mezquitas, tenemos también lugares de reunión y de devoción de los budistas, de los hinduistas. Yo siempre llevo alumnos y a veces se sorprenden, ¿no? Solo en Palermo tenemos más de 15 templos y lugares de reunión de distintas religiones, budistas, hinduistas, católicos, adventistas. Entonces es interesante poder comprender también nuestra época analizando el patrimonio religioso y ustedes que estudian turismo comprender el potencial que representa también en nuestra ciudad el patrimonio religioso. Entonces por eso siempre muestro trabajos prácticos de antiguos alumnos cómo han hecho este descubrimiento. Por ejemplo, cuando en la avenida Canning o hoy Scalabrini y Ortiz han descubierto la Catedral de San Jorge, ¿no? Entonces ahí empiezan a comprender las bases de la influencia del arte bizantino que vamos a estudiar hoy. Entonces en definitiva la clase de hoy nos va a servir por muchas cosas. Para comprender nuestras tradiciones descuidadas por el sistema educativo, ¿no es cierto? Nuestras tradiciones, en segundo término, para comprender el potencial que tiene el turismo religioso y en tercer término, para aprender historia del arte a través de los monumentos que tenemos. Porque pocos edificios de Buenos Aires reúnen tanta diversidad de estilos de la historia del arte occidental y oriental como los templos religiosos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Gracias. 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 Gracias.